Hola que tal amigos, un placer saludarlos y bienvenidos a su canal Ishimura señores y bienvenidos a otro video de Red Dead Redemption 2 en el modo historia y en este video les voy a mostrar como pueden encontrar el caballo uno de los caballos mas raros que es el Pine Horse americano pelaje blanco con manchas el que tiene ojo de color señores, es un caballo extremadamente raro que yo no lo he encontrado en estado salvaje pero tampoco les puedo dar ubicación de donde encontrarlo porque es completamente aleatorio señores, entonces yo les comparto esto espero que les agrade y les sirva señores y pues sin más no se despeguen de este video porque comenzamos señores Muy bien señores, pues ya encontré un campamento donde pues está este caballo como les comento no les puedo dar un punto en específico donde encontrarlo a mi me apareció el campamento aquí arriba de Blackwater estaba dando vueltas y vi la columna de humo y me acerqué para ver si estaba el caballo y mi sorpresa fue que si está entonces yo no les puedo dar un punto en específico donde encontrarlo porque es aleatorio es como el apalosa ligeramente moteado así lo vamos a obtener pero un poquito diferente ahorita les explico como lo vamos a obtener este caballo y lo que yo voy a hacer en estos momentos para que no se me complique el asunto es que voy a matar a la persona que está acampando ahí para que se me faciliten más las cosas ya que pues este caballo es uno de los más raros y al menos yo no lo he visto en estado salvaje yo no he visto este Pine Horse americano pelaje blanco con negro con manchas negras no lo he visto en estado salvaje entonces siempre va a estar en posesión de algún NPC en el modo historia entonces pues vamos a proceder vemos la estadística del caballo no es muy buena pero su rareza lo vale la verdad su rareza lo vale ya si ustedes lo encuentran y deciden quedárselo pues adelante en mi caso pues como soy en el modo historia y no hay tanto que necesite caballo muy veloz pues si me lo voy a quedar lo voy a llevar al establo y lo voy a guardar porque es uno de los caballos pues vaya más raros y aparte es muy bonito este caballo me gusta muchísimo igual que el apalosa ligeramente moteado pero bueno en este caso señores lo que vamos a hacer para poder obtener este caballo es muy sencillo bueno en mi caso yo voy a matar a la persona que está acampando aquí para que se me facilite un poquito más porque el caballo va a salir asustado y lo vamos a tener que controlar una forma un poco distinta a los demás caballos si aquí está pues ya eliminé al individuo y aquí va el caballo y este caballo señores va a salir despavorido pero no va a correr muy lejos simplemente lo alcanzamos y tenemos que lazarlo señores es la única forma que vamos a poder someter este caballo es lazándolo porque no lo vamos a poder tranquilizar de otra forma y no lo vamos a poder montar de otra forma así es que señores ustedes vean como hago el proceso para que ustedes cuando lo encuentren ahí está perfecto ahora lo tenemos que tranquilizar lo extraño de este caballo que a pesar de que ya está domado nos acercamos a él y no nos da la opción de montarlo simplemente nos acercamos lo tranquilizamos y presionamos el botón adecuado para montarnos no va a haber necesidad de domar este caballo señores no va a haber ninguna necesidad porque ya está domado pero si es una forma muy diferente de obtener este caballo o sea igual como les comento lo encontramos de forma aleatoria igual que la palosa ligeramente moteado pero la diferencia es que este caballo no lo podemos tranquilizar a menos de que utilicemos la soga como lo acabo de hacer hace unos momentos el caballo la verdad está muy bonito y me tocó yegua me tocó yegua otra vez pero no hay ningún problema con eso la verdad el caballo se ve muy bonito siempre me gustó este caballo de hecho en el modo online yo lo vi en una misión cuando estaba realizando una misión este narrativa del rol de fabricante de aguardiente le robé a este caballo pero cuando cargó la misión el caballo desapareció desafortunadamente para mí lo voy a buscar en el online para también subirles ese video pero les vuelvo a repetir señores este caballo solamente lo encontramos de forma aleatoria en campamentos o en posesión de bandidos o a lo mejor en una que otra misión lo vamos a encontrar ahorita estamos hablando del modo historia ahorita estoy en el modo historia como pueden percatarse pues estoy con el John Marston pero la verdad el caballo está muy bonito le digo no les puedo dar un punto específico de donde aparece porque es aleatorio entonces ustedes son simplemente cuando estén jugando en el modo historia y vean un campamento acérquense y con los binoculares vean si está el caballo o no y síganlo buscando señores si realmente quieren este caballo extremadamente raro por lo pronto señores me despido esperando que les haya gustado este video dejen sus comentarios like sugerencias malditas lobas que piensan al respecto de todo esto y yo me despido y nos vemos hasta la próxima malditas lobas desgraciadas y nos vemos en el próximo video Gracias.